Hola, soy el Dr. Pierluigi Mancini, presidente del Instituto de Desarrollo Multicultural. Soy miembro del equipo de recaudo de datos del proyecto End the Epidemic. Terminemos con la epidemia. Mi dato del día es que uno de 51 personas en la ciudad de Atlanta, Georgia, puede estar infectado con el VIH o la SIDA en cualquier dado momento. Visite sachetinstitute.org para más información en nuestro proyecto End the Epidemic.